Amados, bienvenidos a este breve instante para la reflexión. Quiero preguntarte algo. ¿Cuánto aceite tienes? Había una viuda muy pobre que no tenía para pagar sus deudas. Y cuando pidió ayuda, Eliseo le preguntó, ¿Qué tienes en tu casa? Ella le dijo, nada sino una pequeña vasija de aceite. El profeta de Dios le dijo, ve y pide prestadas muchas vasijas vacías. Enciérrate en tu casa y llénalas de una en una. Con su vasija de aceite, ella comenzó a llenarlas y milagrosamente no paraba el flujo. Hasta que las vasijas se acabaron, el aceite dejó de fluir. ¿Alguna vez te has quedado sin nada? Tal vez siempre has tenido lo suficiente. O quizás si eres de los que lo han perdido todo. Amado, tal vez sientes que el diablo te ha robado todo, pero hay algo que nadie te puede quitar. Y esa es tu fe en Dios. Y Dios es experto en hacer mucho de lo poco. Dios es capaz de usar un pedazo de roca sin forma y crear el universo. Del polvo de la tierra nos hizo a nosotros. Dios no necesita mucho para mostrar su poder y su gloria. Él usó una simple vasija de aceite para salvar a la viuda y a sus hijos, de terminar como esclavos o muertos de hambre. Dios tiene el poder de solucionar milagrosamente tu situación. Tal vez estás comenzando a perder la fe, pero Dios hará en ti cosas extraordinarias con esa poca fe. Él de lo poco hace mucho. Lo poco que tienes, ponlo en sus manos. Dios, la pobre viuda no tenía más que una vasija de aceite. Pero por más pobre que seas, siempre hay algo dentro de ti que puede ser usado. Tú eres la vasija de aceite porque el aceite representa su Espíritu Santo. Y Dios no tiene límites para bendecirnos. Los límites de la bendición los pones tú. Mientras haya vasijas para llenar, la bendición seguirá fluyendo. La pobre viuda no se vio restringida por el poder de Dios, sino por la falta de vasijas. Nada en el universo pudo detener el flujo del aceite. Solo cuando ya no hubo más recipientes, el flujo se detuvo al instante. Te pregunto, ¿cuánto aceite tiene? El Señor nos dice, tráeme más vasijas. Pero a veces nosotros le decimos, ya no hay más. Y entonces detienes la multiplicación en tu vida. La pregunta otra vez es, ¿cuánto aceite tienes? Lo que tú tienes le basta a Dios para manifestarse de manera sobrenatural. Déjame decirte que Dios quiere llenarte de bendición. La bendición de Dios fue preparada para ti este día. ¿Te sientes vacío? ¿Hay algo que falta en tu vida? El Señor te dice este día, acércate a mí. Yo llenaré tu vacío. Deja que Dios llene tu vida. En mi corazón, el deseo más grande es que seas prosperado y que seas bendecido en todos los aspectos de tu vida. Bendiciones. 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 Gracias. Gracias. Gracias.